Hola amiguitos, como estamos de nuevo ir al canal Estamos por acá Ahí venimos Ya estamos acá jugando Free Fire Y estamos jugando acá Estamos jugando acá Free Fire O Free Fire ¿Cómo le decimos a Luli? Free Fire Ok, Free Fire O Alfred O Alfred Hoy estamos acá Hoy no juego tanto a Free Fire Por eso no grabo videos Y si ustedes dicen ¿Por qué no estás en mi cuenta? Porque se me rompió la tablet Se me rompió Y si Y la otra cuenta Y hoy vamos a jugar A cambiar con la ropa y todo Y vamos a jugar ¿Cuántos niveles vamos a pasar en este video? No sé si será largo, corto No sé Será de todo Será Lo primero ropa facerita No te voy a dejar de vestirte Ok Te voy a tratar de vestir bien Ah, ya Ah, no tenés mucha ropa ¿Qué, es nueva esta cuenta? No No te voy a hacer mucho Ah, no te voy a dejar de vestirte bien Y zapatos. Te estás llamando Facu, ¿vas? Algo así. Pero el pañuelo no me converse mucho. O sin pañuelo o con. No sé. ¿Te como? Bueno. Ok. Ahora vamos a jugar. Uh, ¿qué me llamó a ver? No, no puede ser. No sé, un paquete. Este es el paquete. Este era. Porque alguna vez es este me voy a. Se te pone y después es que es antes. Y vamos a jugar primero en este. Porque quiero pasar. Y como saben, yo en mi otra cuenta pude pasar. Pude pasar. Pude pasar. A ver. Ya ni puedo. Bueno, vamos a pasar este cuento porque. Pues la tengo de hace mucho. ¿Cuál es una partida bocina? Ok. El video se llama. Una partida con mi prima y yo. A ver cómo el tengo la sensi. Ok. Este es bueno, fue chico. Yo tiro todo cabeza. Esos manquitos no se curan solititos. Muertitos. Uno a cero. Diez. Oh, está bueno. Y acuérdense. Si quieren un PDP, dale like y suscríbete. Que le voy a dejar un PDP 7 a 2. Feliz año nuevo para todos mis seguidores de hace mucho tiempo. De cuando empecé este video, nadie, nadie lo miraba. Solo una persona. Pues, feliz año nuevo. Que la pases bien con toda la familia. Y quieren, tiren muchos cohetes. Así puedo tirar uno. ¿Cómo se ha tirado? Ay, ¿dónde está el disparo? Uy. Sí, a salir a ver cómo le disparó. Primera sangre. Vamos, Loli. Está asesinato. Está muerto. Lo mataste y puso pared. Mal. Tengo que quedar primero. Eh, está primero. Es un cuate rayado de asesinato. Va muy bien, Loli. Y vamos a comprar pared, todo esto. Y como escuchen, un PDP. Si, si no quieren dejar el like y quieren un PDP. Ok. Pongan su ID. Su ID. Hagan por los comentarios. Ajá. Que los voy a esperar para un bueno y épico. Para un buen 7 a 0. 7 a 0. Es que soy hacker. Primera sangre. Eh, amigo. Eh, amigo. Me pigo todo rojo. Colón. Ay, me gana. Si ustedes tienen una cuenta vieja, abran esa cuenta, abren, jueguen esa cuenta y se la hacen más mejor que como estaba. Yo, como la mía, yo ni uso mi tablet, nunca juego en mi mamá, Free Fire, y ya pego todo rojo. Yo soy como la insanidad. Hermano. Y mi hermano es el, 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 dice, el rey de la M10. El rey de la M10. El rey de la M10. Dice que es el mejor de la M10. Pero yo no lo creo. Yo con esa arma ya le, ya le, le hice papita. Y es mejor porque me maté a todo. Y son cuatro. Una, dos, una, cuatro. Cuatro. Primera sangre. Y acá está mi hermano, presentándolo. Hola. Hola. Y este dice que es el rey de la M10 que le conté. Lo echalo todo. Y ahora después lo vamos a hacer un pedo a mi hermano y yo. Y ahora. Asesinato doble. Bueno. ¿Ganaste? Ok. Acuérdense. A la primera. A la primera. Cuatro lleno. El nombre es tuca. Ah, sí, ya me puse. Eh. Es por la edad. Ah, lo que es tu papá no es. Ay, mirá, mirá vos. A ver si se me puede mostrar el ID. Mueve rayas de asesinato. No me dice el ID. ¿Eh? No me dice el ID. ¿De qué? Ah, esperá. Que le muestro a mí. ¿Y cómo le voy a decir? Este es mi ID. Esperá que le muestro. Si no se ve, acá está mi ID. A ver. ¿No lo podés acercar? No, no. No, no, no. Esperá un minuto. A ver. No, no puedo. Bueno, saquenle foto y acérquenlo a ustedes. Si no. Mmm. No. No. Uy. Bueno, no puedo. Así que le sacan foto y acérquenlo a ustedes. Ajá. O si no, ponen pausa para que peda. O si no, le pongo de nuevo para que lo vean. Un, dos, tres. Quiero que dejen el like y el suscribir. Vamos a dar cinco segundos para que se suscriban y le den like. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. Ya le dieron. Vamos a ver. Vamos a empezar otra partida. Vamos a ver otra partida con el Insanida. Vamos a ver. Moco de Voce. Y mi hermano va a mirar con mi prima. ¿Cuánto voy a jugar? Con... Y va a ver como pego todo rojo. Si ustedes quieren, como ya dije, tres veces un pdp de toque el otro, síganme. Cuatro veces. Y en tiktok no hago nada yo. En tiktok. En tiktok. Hace video a mi mamá. Hay cualquier cosa. También no sé. Ah, ya sé. Anda rápido porque te robaron. Puede, si no van a ver el malo. También no sé, tiktok. Me va a quedar. Me va a quedar. Bastián, voy a jugar con tu arma favorita, por favor. ¿Ya nos vamos? Yo no quiero ir acá. ¿Por qué que ya estás jugando una partida? Bueno, me quedo. No, ya está. ¿Yo también me voy? No sé. Ay, a mi pelo. Ese no es mi arma favorita. Vos me habías dicho que sí. No, yo quiero otra. No, no. No entiendes. Dice que es la ropa bonita solo porque... Dice que es la ropa bonita. La mía es la dragón. ¿Por qué? 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 Estamos últimos. Puta cariña. ¿Estamos últimos? ¿Estamos últimos? Estamos últimos. Ah, ok. Bueno, hoy esta vez... Te voy a jugar otra vez. Sí, sí, te voy a ganar. Aquí hay recursos. Juegos. ¡Gracias! Bien. me dio todo el ojo bien se mató todo 4 te maté todas las cuadras y a ver cuánto maté ah no, 1 me voy a decir maté de todas las cuadras me voy a decir uh, pará como que vimos que mataste 3 pará tole, amigo, porque si no voy a juego sabe como le disparo con esto y quiero que dejen un like para que se suscriban y así tenemos nuestra primera placa del millón y así puedo comprarme una cámara y hacer más videos épicos pasamos al C3 pero un C3 ok bueno, vas a tienderle algo que tú dices ¿Sobre el bebé? sí ¿quién creó la zona? yo pues yo soy muy porque él no sabe dónde está acá sí bueno sí 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 yo sé acá tú es que vení todo el y acá creo que ya estaba en un grupo ahí anda aquí ahí tiene ahí tiene ahí tiene no se pone Bastián acá está Bastián no se pone Bastián sí voy a jodete voy a jodete lo siento primero 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 me enviste y después quería la celeste sí 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 está apagando mira ¿cómo te llamas Bastián? ¿eh? ¿cómo te llamas? acá dice Bastián 9.k y dice está desconectado mira vení vamos vení por favor emocionó la película van a ver acá está desconectado pero la calidad hay niños que ven vení luego no. no lo tenés porque él se llama diez da déjame que te lo busco tal vez no lo tenés no lo tenés no no Ya estamos amaneciendo, ¿qué hora es? Ya son las 5 de la mañana Nos quedamos hasta las 5 de la mañana Más música A ver, pásame tu teléfono ¿Teléfono? Eh, digo... Ya nos vamos ¡Ya nos vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!